Satisfecho con el Carnaval 2017 y consciente de que la fiesta es propiedad del pueblo y siempre habrá voces a favor y en contra, Raúl Rico González, director del Instituto de Cultura de Mazatlán, dijo que el equipo estaba preparado para la afluencia histórica que se tuvo en los eventos carnestolendos. Estamos contentos porque sobre todo yo creo que la estrella del Carnaval fue la ciudadanía, el que salió a la calle, el que se comportó como buen vecino, los que salieron a expresarse artísticamente, a bailar. Rezábamos por la afluencia histórica, me da mucho gusto que sí haya sido, sí, sí estábamos preparados y me da gusto que haya sido así. Ahora hay que trabajar en el próximo Carnaval que tendrá lugar del 8 al 13 de febrero de 2018. Rico González dijo que ya trabajan para definir el tema de la fiesta y el mayor reto es siempre lograr un Carnaval novedoso, aunque sin perder la tradición centenaria de la máxima fiesta mazatleca. Estamos en eso, estamos haciendo una tormenta de ideas, es el reto y es lo bonito, si fuera siempre igual el Carnaval se oxida, entonces tiene que, es como un balance que tiene que mantener entre la tradición, no perder lo que se ha ganado, lo que estamos acostumbrados a ver como Carnaval y por otro lado darle los suficientes elementos de innovación para que siga fresco. Con imágenes y edición de Carlos Castillo para las Noticias TVP, Eunice Redondo.